Saludos amigos de YouTube Bueno, antes de comenzar con el ejercicio del día de hoy Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Le des me gusta al video y compartas con tus amigos Que con este sencillo gesto me ayudas un montón a mi y a mi canal Muy bien, comencemos Tenemos el siguiente problema Determine la magnitud de la fuerza resultante Ya me dice que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 Y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje X positivo Muy bien, entonces ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Si se dan cuenta, tenemos una fuerza 1 con su respectivo valor Y una fuerza 2 con su respectivo valor Estas dos fuerzas yo tengo que sumarlas Para encontrar la fuerza resultante Y encontrar la dirección de esa fuerza resultante Cuando me dice la dirección me pide el ángulo Generalmente se mide con respecto al eje X Se mide en sentido horario o en sentido antihorario Depende mucho del ejercicio Depende de lo que me pide En este caso me pide en sentido antihorario Es decir, desde el eje X para acá Hasta donde choque con la fuerza resultante Muy bien, entonces para el desarrollo se aplica la regla del triángulo ¿Cómo sale este triángulo de aquí? Ya les voy a explicar paso a paso cómo lo obtuve Imaginemos que nosotros vamos a hacer recién a mano Entonces, primera cuestión Esta explicación recuerden que es como si ustedes estuvieran haciendo a mano Primera, dibujo el plano cartesiano con el eje X y el eje Y Una vez que yo dibujé el plano con el eje X y el eje Y Lo que procedo es a dibujar la fuerza 1 La fuerza 1 con su respectivo valor Ya que era de 250 libres y con un ángulo de 30 grados Ya, entonces dibujé el plano Segundo paso, dibujo el vector de la fuerza 1 Donde termina el vector de la fuerza 1 Bueno, esto solo se aplica en la regla del triángulo Dibujo el siguiente vector O dibujo mi siguiente fuerza Asumiendo que aquí va a ser mi nuevo origen Ya, entonces mi fuerza 1 Que ya está acá Que tiene un valor de 250 libres Con un ángulo de 30 grados Y justamente donde Aquí me imagino que está un plano cartesiano nuevo Y desde aquí dibujo la otra fuerza Con su respectivo ángulo O su respectiva dirección En este caso, recordemos que el ejercicio nos daba Que la dirección de esta fuerza era 45 grados hacia abajo Con respecto al origen Entonces, exactamente como decía ahí Le dibujé la otra fuerza Efectivamente la fuerza de acá Entonces, la fuerza resultante No es más que la fuerza que parte desde el origen principal Llamémoslo este O el origen que utilizamos primero Hasta donde está mi última fuerza Dibujo una fuerza hasta acá Y este es el valor de la Y esta es mi fuerza resultante Que aún yo no sé el valor Pero puedo calcular Entonces, vamos a verificar Si yo sé que esto vale 250 libras Y esta fuerza vale 375 libras Tengo estos ángulos de aquí Ya Ahora, quiero que presten mucha atención acá Justamente Este es el triángulo que a mí me interesa Justamente lo estoy tomando acá Ahora Quiero que se den cuenta Si se den cuenta que hay una especie de N invertida Entonces, cuando yo veo una N invertida En la cual estas dos son paralelas Este ángulo de aquí Es igual al que está acá Si este equivale a 30 El de acá por consiguiente Equivale a 30 grados Es por eso que sale este valor de 30 grados aquí Ahora ¿De dónde sale este ángulo de 45 grados? Muy bien Veamos acá Si nos damos cuenta Se une una línea vertical Una línea horizontal Cuando estas dos líneas chocan Se forma un ángulo de 90 grados De aquí para acá Vale 90 Si este mide 45 ¿Este cuánto medirá? 45 ¿Por qué? Porque 45 más 45 da 90 Y lo podemos comprobar ahorita rápidamente Ojo de aquí a acá Y el ángulo es de 45 grados Entonces Este ángulo vale 30 grados Y este ángulo vale 45 grados Ahora Recordemos un poquito Me interesa este ángulo de aquí Si nos damos cuenta Este ángulo de aquí Esta es una línea vertical Y esta es una línea horizontal De aquí para acá Se forma un ángulo de 90 grados Si yo sé que este ángulo vale 30 grados Para llegar a 90 ¿Cuánto me falta? Me falta 60 Quiere decir que desde aquí para acá Mide 60 grados Este ángulo que está acá Es muy importante Porque ya les voy a explicar ahora Justamente aquí Este ángulo de acá Es muy importante ¿Por qué? Bueno 30 grados Que es este de aquí Más 45 grados Que es este de acá ¿Cuánto da? Este ángulo de aquí Es de 75 grados Ahora Ahora El ángulo de 60 grados Lo coloqué ¿Por qué? Esperan Recordemos que esta fuerza Está desfasada un poquito Este ángulo yo lo llamé alfa ¿Ya? Pero me piden la dirección De la fuerza resultante Medida desde el eje X positivo En sentido antihorario Es decir para acá En este sentido En sentido En contra de las manecillas del reloj Hasta acá Este ángulo es el que me piden ¿Sí? No me piden este pequeñito de aquí Me piden de aquí Hacia acá Siempre hay que leer muy bien la pregunta La pregunta dice claramente En medida En sentido antihorario Desde el eje X positivo Entonces Me pide el ángulo Desde el eje X positivo En sentido antihorario Hasta que choque Con la fuerza resultante Que es el de acá Entonces Este es mi triángulo principal El que yo debo resolver Ahora Vamos a pasar De aquí Tome este triángulo Y lo coloque en el documento Que pueden ver acá Entonces Mediante este triángulo ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente voy a calcular No Aquí no es la fuerza 2 Aquí es la fuerza resultante ¿Sí? Perdón Entonces voy a hacer el cálculo De la fuerza resultante Aplicando la ley de coseros ¿Por qué aplico la ley de coseros? Porque conozco dos lados Y conozco el ángulo Que forman estos dos lados Recordemos que este ángulo de aquí Yo no conozco Yo solo sé que este de aquí Vale 60 Este ángulo alfa Yo no tengo ni idea De cuánto equivale Pero me puedo dar una idea Ahorita yo sé que la respuesta Me debe salir Aproximadamente de 7 grados Yo sé la respuesta Aproximadamente Muy bien Entonces Vamos a aplicar La ley de cosenos En la cual La fuerza resultante al cuadrado Que es este lado de aquí Que es el que no conozco Es igual A la fuerza 1 al cuadrado Más la fuerza 2 al cuadrado Menos dos veces La fuerza 1 Por la fuerza 2 Por el coseno del ángulo Que forman Que en este caso Está en 5 grados Reemplazo los valores En la función Aquí yo coloqué El resultado De estos valores Para que en su calculadora Verifiquen Que salgan estos valores Si no les salen Estos valores En su calculadora Obviamente Primeramente No les va a salir El resultado final Segundo Se van a dar cuenta Que su calculadora Está mal configurada Y están a tiempo Porque esto En una prueba O un trabajo Es fatal Pueden que ese procedimiento Estén haciendo bien Y al final No salga la respuesta Y no entiendan por qué Uno de los factores Principales Es la desconfiguración De la calculadora Es por eso Que yo coloco Estos valores aquí Para que se den cuenta Perdón Aquí es menos Para que se den cuenta Cuando es Este Cuando es Cuando Cuando su calculadora Está bien o mal Si da estos resultados Significa que está Correctamente bien Muy bien Haciendo esta Esta respectiva Esta operación Que se encuentra Dentro de la raíz Obtenemos el siguiente valor Sacamos la raíz De este valor Y la fuerza resultante Tiene un valor De 393.19 libras Si Entonces Recordemos Que el libro de estática Nos pide solo Con tres cifras significativas Bueno El sistema internacional De hecho Nos pide con tres cifras significativas Es decir Uno Dos Y tres El resto borro Entonces Me fijo en la primera cifra Que voy a borrar Si es mayor a cinco Redondeo este número Si es menor a cinco No hago nada con este número Como el uno es menor que cinco No hago nada con el número Simplemente coloco 393 libras Ya tengo el valor De la fuerza resultante Ahora Yo necesito encontrar Este valor de aquí ¿Por qué me interesa Este pequeño ángulo De aquí llamado algo? Porque si yo me doy cuenta Desde aquí para acá Es teta Yo sé que Una circunferencia Tiene 360 grados De aquí Una circunferencia completa Ahora Yo no quiero la completa Yo solo quiero Los 360 grados Menos Este pedacito de aquí Entonces Yo debo calcular Este pequeño ángulo De aquí Y voy a aplicar La ley de senos Entonces Para esto voy a poner El seno Primeramente Del ángulo Que yo quiero encontrar Recordemos Que la ley de senos Utilice el ángulo Del triángulo Y el ángulo Del triángulo No es alfa Es todo esto De aquí Este ángulo ¿Cuánto sería? Sería 60 grados Más alfa Entonces Coloco seno De 60 grados Más alfa Sobre el lado opuesto Este es el ángulo Que yo quiero encontrar Tengo que ver Su lado opuesto Que sería 375 libras Que Dentro del ejercicio Es mi fuerza 2 Es igual a Como el seno Lo puse acá arriba Aquí también Coloco el seno Acá arriba Coloco un ángulo Y un lado Que yo conozca Este ángulo Lo conozco Si vale Este en 5 Este lado lo conozco Si justamente Lo acabo de calcular Entonces voy a utilizar Esta relación Sería seno De 75 grados Con su lado opuesto Que es la fuerza resultante Sobre fuerza resultante Ya Entonces Una vez que yo tengo Esto Esta Esta ecuación Despejo Que despejo Lo que yo quiero encontrar En este caso Yo quiero encontrar Solo alfa Así que primeramente Despejo la división Como el F2 Se está dividiendo Pasa al miembro derecho A multiplicar Siempre pasa a hacer Su operación opuesta Entonces Que me queda Fuerza 2 Por seno De 75 Sobre la fuerza resultante Siguiente paso A mi me interesa Alfa Así que el seno Lo retiro Despejo el seno Sería 60 Que me queda 60 grados Más alfa Es igual a Seno a la inversa De todo este valor Que está aquí Y una vez Ya reemplace los datos La fuerza 2 Cuanto equivalía 375 libras Seno de 75 Saqué el valor En su calculadora Debe salir 0.966 Y sobre la fuerza resultante Que debe Que recuerden Que nos salió Un valor De 393 libras Y una vez acá Se simplifica Aquí damos cuenta Libra con libra Se simplifica Y me quedaría El valor Que pueden ver acá El valor Adimensional De 0.921 Aproximadamente Les coloco Estos valores Para que verifiquen Que en su calculadora Salgan estos valores Muy bien Ahora A mi aquí Solo me interesa Alfa Así que el seno Es los 60 grados De espejo Como aquí El 60 grados Está sumando Pasaría el otro miembro A restar Entonces aplico El seno La inversa De este valor Me da que Alfa es igual A 67.11 grados Menos 60 grados Alfa resulta Que tiene un valor De 7.11 grados Justamente Lo que habíamos dicho Anteriormente Lo que pasa Que este software No nos da con decimales Simplemente nos da Con números enteros 7 grados Este software redondea Mientras que nos calculamos Nos damos cuenta Que Su valor real Es de 7.11 grados Entonces Ahora que ya calcule Alfa Puedo calcular Teta Que me piden Que es la dirección Medida desde el eje Expositivo En sentido antihorario ¿Cómo sería? Sería Teta es igual a 360 grados Menos alfa 360 menos 7.11 grados Nos da 352.89 grados Pero recordemos Que el sistema internacional Solo nos pide Tres cifras significativas Los tres primeros números 1, 2 y 3 Ahora Me fijo Y estos números Los elimino Me fijo en la primera cifra Que voy a eliminar Si es mayor a 5 Redondeo Al inmediato superior Si es menor a 5 No hago absolutamente nada En este caso 8 es mayor que 5 Así que redondeo Al inmediato superior Es decir ¿Qué número sigue después Del 352? Sigue el 353 grados Y esta es la dirección Y esta es la magnitud Del lado Muy bien amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Nuevamente Les recuerdo Por favor Suscríbanse a mi canal Denle me gusta Al video Y compartan Con sus compañeros O en algún grupo Que crean que va a servir Este video Sin más preámbulos Agradezco su atención Agradezco su atención